¡Wegis! ¿Esto la da? ¿Esto la da? ¡Wegis! Es la misma actriz que... ¡Ya! Ellos me ponen ahí, todos escuchan esto La misma actriz Ellos estaban ahí Entonces, la... No creo que me pareció La otra La otra chica fue... Mariela, ella como que se puso a la zona ¡Suscríbete al canal!